Buenas, bienvenidas un día más a mi canal, hoy como veis vengo acompañada de Leti. Hola. Y hemos decidido grabar un tag, por grabar un poco más ya que nos ha gustado esto de sentarnos delante de la cámara junta. Nos hemos acostumbrado. Sí. Pues hemos hecho el tag en dos partes porque es un tag de 30 preguntas y tenéis 15 preguntas aquí y 15 preguntas en el canal de Leti. Entonces, os voy a dejar en la cajita de información el vídeo de Leti para que os vayáis allí a ver las 15 primeras preguntas. No les vamos a poner número tampoco. No, a ver, son 15 primeras preguntas que hemos puesto en un tag y 15 en otras. No hay mucho orden, la verdad. Podéis ver eso primero luego el de Leti o primero el de Leti y luego este. Como queráis. Y no nos liamos, vamos a ello. Sí. Lo mejor, ¿qué puedes comer para desayunar? Churros con chocolate. Sí. Sí. Es que llevo con un antojo de churros. El año nuevo, cogí a mi amiga Jenny que estaba en mi casa y por la mañana digo, chst, a lo por los churros. Y nos comió mi mamá, mi hermana y a otra nada, pero yo y Jenny, bueno. Y es que todavía no lo he comido, todavía le estoy diciendo a mi churros hasta arriba. Nos pusimos de churros hasta arriba. Que me voy a ir de lima por la mañana, apuesta por los churros. Sí, 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 nosotras nos fumamos por churros por chocolate el año nuevo y estaban buenísimos, vamos. Me sentaron... Como Dios, ¿no? Hombre. Pues sí tengo ya antojazo de churros. ¿A qué hora te acuestas habitualmente? Once y media intento, pero luego me pongo en ordenador y son doce, una, dos... Pero intento siempre como muy tarde, doce y media, como muy tarde. Sí. Yo me suelo acostar siempre a las dos de la mañana. Vale. Y luego entro a trabajar, súper temprano. Yo no sé lo que duerme esta mujer. Entro muy poco, así me pasa que lo me quedo dormida por las esquinas. Pero sí. Uno de mis propósitos de este año nuevo... Es de acostarme antes. A la una y media. No, la idea es doce y media, una como muy tarde. Pero el momento estos días no los puedo. Yo por la mañana me levanto y de repente veo WhatsApp y digo, a las dos de la mañana, digo, ¿qué hace esta mujer despierta a las dos de la mañana? Que ya estoy durmiendo y yo ya ni se sabe. Sí. Dorme poco, poco, poco. ¿Cuando eras niña de qué te disfrazabas para Halloween? Pues mira, a ver... Yo me disfrazaba sobre todo con los disfraces que hacía mi madrina, que tiene mucho mano para esto de la costura. Y vamos en un disfraz, mi hermana y yo, que voy a mandarle la foto a Vani para que la pueda poner, porque es que es muy mona. Que vamos, ella de... Yo de Leona y mi hermana de Oso. Y ganamos también un premio. Y luego otro año que no sé si tenemos la foto de brujas, súper monas. Y la verdad es que variábamos un poco de lo que le apetecía a mi madrina ese año, hacernos el disfraz. Pero tampoco... Sí. Se ha currado, currado lo que me hacía ella, sí. Yo de pequeña, pequeña, me disfrazaba. Hay un disfraz que tiene mi... Bueno, ya no lo tiene, ya pasó al olvido. Pero mi madre nos compró un disfraz de Oso Amoroso. Y el mismo disfraz lo usé yo, no sé cuántos años. Después mi hermano, el mediano. Y después el pequeño. O sea, los disfraces de antes eran la leche. La leche, cuánta hora. Duraba muchísimo. No te habrá nada. Y luego según fui creciendo, cada vez que era algo así de Halloween y tal, era gótica. Bueno, yo estaba deseando ponerme mis labios en negro. El año pasado, mi primer Halloween allí, me disfrazé de Alicia en el País de las Maravillas, pero la mala. Ah, la mala. Sí, el Dark Alice. Sí. Y eso, ojos negros, o sea, todo en negro y el traje era en medio azulito todo en negro. Sí, estaba súper bien, sí. Yo me he disfrazado de Alicia Zombie. De Alicia Zombie. Tengo el traje de Alicia y en plan... Y en plan zombie, con hola. ¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Creo que soy la rata, soy Aries, o sea, creo que soy la rata. Es por el año. Creo que va por el año de nacimiento, del año de nacimiento de tal a tal. Creo que soy la rata, me quiero creer que alguna vez que me lo han dicho era la rata, me parece que sí. Yo soy el cerdo, no me gusta nada. Pero la rata tampoco te crea mucho, pero bueno. Somos unos animales muy buenos y muy bonitos y preciosos. Ya veis, a otros les toca el tigre, el dragón... La rata del cerdo. La rata del cerdo. Toma. ¿Ves telenovelas? Sí. De pequeña era, vamos... Mi abuela era... Se sentaba mi abuela y yo al lado de ella. Y nos trabamos todas las telenovelas. Y llegaba el último capítulo, por fin se enamoraban, terminaba la serie. Y yo miraba a mi abuela y decía, ya. O sea, ya, ya que se ha enamorado. Y ahora queremos. Aprovecha más. Y sí, las veo. Y ahora allí no... Bueno, allí está el canal... Sí, el canal de telenovela. Claro, el mundo de telenovela. Y no veo tanto. Pero yo aquí en España sí que veía bastante. Sobre todo me gustan las latinas. O sea, me gustan más el tipo de telenovelas. Sí. O sea, me gustan las telenovelas, sí. Yo... Antes sí. Ahora no. Porque no puedo. No me da tiempo. Sí, trabajo por la mañana y por la tarde. Es imposible que me haga cualquier novela. Pero sí que me gustan. Me tragué la de agujetas de color de rosa. Pobre diablo enamorada. Cristal. Cristal. Bueno, la de los gavilanes me la tragué. Ah, no, la de los gavilanes yo no la he visto. Y que quede claro, ¡buah! Pero porque ya me pillo trabajando. Pues tienes que verla. Repite nada en News. No va. Tienes que verla. ¿Cuál era la otra? Frijolito. Frijolito tampoco la vi. Rosalinda sí. Rosalinda. ¿Y la otra era Lucecita? Ay, no sé. Eso sí que no sé cuál es. Bueno. Yo una de mis favoritas fue Pobre diablo. O sea, me encantó esa telenovela. Y me encantó la actriz. Y sí. O sea, yo he visto muchas telenovelas. Con mi abuela he visto muchísimas telenovelas. Yo recuerdo que mi padre me castigaba cuando no... Cuando tenía malas notas y tal. Sin ver. No, me castigaba sin ver la tele. El castigo porque yo no salía ni nada. El castigo era la tele. Me quitaba la tele. Pero el rato de la novela mi madre me dejaba que me fuera con ella y que estuviera viendo la novela. Y cuando terminaba la novela ya castigada sin tele. Pero mi padre no se enterara. Qué bueno. Pero porque estábamos las dos enganchadas a la novela que mi madre sufría. Yo la que me enganché con mi madre fue una que era la de machos. Esa no la he visto tampoco. Que estuve así, así. Me gustaba y no me gustaba. Pero esa a mi madre le encantó. Fue una de las primeras también. Y era como machos, machos. O sea, me encantaba esa novela. Se me suena a esa novela. Sí. Machos, machos. Pero sí, somos de telenovela. Me queda claro. Somos de telenovela. ¿Has usado un arma? Sí. Este verano. Sí, además me enseñaste una foto. Claro, en Las Vegas disparé mi primera vez. Es la primera vez que he cogido y he usado un arma. Pero en un campo de tiro cerrado y sin apuntar a nadie. Solamente a un papel, ¿vale? Con seguridad. No, pues está bien que sepas usarlo. Allí que... Yo si viviera allí tendría mi arma en casa. Yo, visto lo visto en las noticias, no me atrevo a tener un arma en casa. Porque me da un poco de mal yuyo. Aunque allí, si alguien te entra en casa, puedes matarle si quieres. Porque es legal. Porque alguien te ha entrado en tu casa. Es que es lo más lógico y normal. O sea, allanamiento de morada aquí en España. Iba a decir una cosa muy fuerte, pero te tienes que dejar de hacer de todo. Sí. Y allí... Es que es lógico. O sea, están entrando en tu casa. ¿Para qué entran? ¿Por qué no entren? Pues si han entrado y se llevan un tiro. Yo, a ver, no tengo arma. Pero sí que este verano nos apetecía disparar a mi mano y a mí. Disparamos las dos. A mí se me dio un poquito mejor que a ella. La verdad que sí, tuve puntería. Fue una sensación rara, diferente. Pero sí. Me gusta. A mí me mola el videojuego, el Time Crisis, que es de disparar de todo el jugador. Pues es muy bueno. Es con la pistola. La verdad es que se me va bien. Y con un pedal y te vas. Cuando das al pedal te agachas. Y cuando eso ya sigues disparando y tal, está muy chulo. Pues no. No, armas de verdad no he tocado, pero el tema de videojuegos sí me mola. Creo que aquí en España no sé si se puede disparar en algún campo de tiro de gente que no tenga licencia. No estoy segura. No sé. Allí es según el estado. Pero en Las Vegas sí se había facilidad. Primer concierto. El canto del loco. Creo. En tres cantos que fueron. Sí, yo creo que fue el canto del loco. Boicot y los borretas. ¡Ostras! ¿Qué es eso? Eran las fiestas de Coslada y era de las primeras veces que salía. Con mis amigas fuera de Arganda. Y quedamos de esto de que quedamos con unos amigos de una amiga mía. Y ellos iban al concierto y nos llevaron al concierto. Me lo pasé genial. No se oía una mierda. La calidad del sonido era fatal. Pero me reí un montón y me lo pasé muy bien. Luego el segundo concierto que fui fue el de Melendi. Que ese me gustó mucho. Porque además en directo es mucho más bueno que en el disco. De hecho el disco después te sacaría poco. Pero el primero fue ese. Fue bueno. ¿Puedo nombrito? Su canción estrella era Marihuana, marihuana, marihuana. Eso es lo único que entendí en todo el concierto. ¿Cantas en la ducha? Si tengo la música puesta de fondo, sí. Me puedo cantar, sí. Y en el coche, y donde haga falta. Yo también. Y música y sin música. Ah, no, yo sin música no. Pero con música sí me puedo cantar donde haga falta. Yo sí, si no tengo la música ya me la pongo yo. No hace falta la radio. Ya se pone ella. De niña, ¿qué quería ser de grande? A ver, de niña, 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 mariposa. Sí, eso lo tenía yo ahí metido en la mente la mariposa. Y luego quise ser enfermera. Sí, pero niña, 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 mariposa, sí. Yo quería ser cantante. Pues déjate de mirar a la cantante en la ducha. Yo pequeña quería ser cantante, pero... No se dio... Me he quedado con muchas ganas de ir a... A estos, a los de Operación Triunfo, a los Castil. A probar... A probar suerte, pero bueno. Pues nada, se queda ahí. Seguir probando. Siguiendo haciendo el programa, ¿no? Creo que sí, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya como no vayas a un... ¿Cómo es este? El X. El factor X. Sí. O algo de eso. Y es que ya hay muchos cantantes en España. Hay además, sí. Pero en todos lados. Somos muchos. ¿Crees en los fantasmas? Sí. Porque trabajando en el hospital ha habido cosas raras y extrañas, ¿vale? En los años de trabajo que he tenido, de pacientes diferentes que no se conocían. Y han visto a la misma persona. Justo antes de pasar al otro lado. Así que sí. Sí que no los fantasmas. Porque ha habido cosillas raras por ahí. Y sí. ¿Sabes qué dicen? Que las personas que ven fantasmas. O sea, que creen en ellos y tal. Siempre se juntan. Sí. No lo sabía. Sí. Además, que sí me ha pasado. O sea, todo el que le voy a decir. Que sí, que... Que crees. Que dicen... Sí, que también. Yo como que dicen, no he visto. Espero de verdad no verlo. Por si acaso me cago viva. Pero sí he tenido la gente con la que estaba en el hospital. Casualmente, antes de irse, veían a alguien. Y era como... ¿Cómo puede ser verdad? Entonces sí, algo creo. Yo sí creo. Creo que hay que tenerle más respeto. No miedo, respeto. Que hay que tener el respeto. Pero sí que creo que hay... Que hay algo y que hay gente que se queda ahí entre... Entre ambos mundos, por decirlo así. Vamos a decirlo así, pero sí. ¿Usas pantuflas? ¿Pantuflas? La zapatilla está por casa. Sí. Ahora mismo allí, ¿no? Porque tengo moqueta y uso como los zapatillos así... ¿Los que tienes esos gordos? Sí, pero son como si fueran zapatillos que la suela es blanda. Es completamente blando. O sea, no es zapatilla, pero sí. Yo en casa, en invierno, siempre tengo que llevar algo en los pies porque se me congelan. En verano no, pero en invierno sí. Yo sí. En verano las chanclas y en invierno las zapatillas andan por casa. Y en verano voy de casa. Y si pueden ser de gota, mejor. Y ahora las mías son de Hulk. Mi hermana le he comprado las Iron Man. Que se las vi a ti, digo, donde se las han comprado yo, Diego. En primar, digo, voy a primar a comprar las Iron Man. Se las compré a ella, sí, sí. ¿Alguna vez has llorado de felicidad? Hombre, claro. Descojonada de esto que no puedes ni respirar, que es como... ¿Llorando? Sí. Yo el otro día se lo contaba a Leti. Cuando mi novio me dio mi primer regalo de cumpleaños, me eché a llorar de tal manera, podía parar de llorar, y fue que me regaló mi maratín de maquillaje. Pero me hizo tanta ilusión, no me lo esperaba de ninguna manera, que el pobre ya me decía, pero no te gusta. Digo que sí, que sí, que me gusta mucho, pero no podía parar de llorar porque como lo había... por el significado de que hubiese estado buscándolo, además lo tenía escondido en la habitación de uno de sus compañeros de piso desde hacía no sé cuántos días. Un regalo más personalizado y no algo rápido que compran. Exacto, algo currado con el corazón. ¿Has estado enamorada? La verdad es que después de pensándolo bien, digámoslo así, creo que no. Que nunca he llegado a lo que es estar completamente enamorada. He estado enchochada, como mucha gente. Encaprichada. Pero no he estado nunca enamorada, yo creo que no. Yo sí lo estoy. Sí. Ella tiene suerte, yo no. Nunca se sabe. Bueno. ¿Té o café? A ver. No me gusta mucho el café, pero las especialidades del Starbucks me encantan. Las de Halloween y las de Navidad están buenísimas. Es que la de la Punky... Punky Spice Latte está buenísimo. Y en Navidad es caramel, el latte está buenísimo. Y el de manzana, el apple... Ese no lo he probado. Es de manzana y camela. Y camela. Y canela, cinnamon, apple, algo de eso. Oh, qué bueno está. Yo me gusta dejarlo en el otro. Pero soy más de té. Pero sí que reconozco que las especialidades del Starbucks están buenísimas. A mí me gusta más el café. O sea, no me gustaba nada el café. Le regalaron a mi chico la Tassimo. Y en cambio... Y dije, esto hay que gastarlo. Esto hay que usarlo ya. Empecé a utilizarlo y la verdad es que sí, ahora todas las mañanas me tomo mi café. Además, sin mi café no soy persona. Y si voy a Starbucks, antes era solo el Frappuccino porque era el único café que aguantaba. Que la verdad es que a quien no le guste el café es el café que más se puede beber, sí. Pero claro, cuando ya empieza el frío... El Frappuccino no. No. Entonces empecé a probar especialidades como hice el té y están buenísimas. Están muy buenas. Están buenísimas. Y luego el té... Este verano he descubierto tés fríos que sí que me gustan. Pero los tés normales me cuesta una barbaridad bebérmelos. Yo sí, me gusta. Prefiero más un té. Con sacaína líquida. Que esté... Un poquito dulcecito. Me encanta. Sí. Yo me cuesta mucho. ¿Puedes aguantar la respiración sin apretar tu nariz? ¿Pero cuánto tiempo? No lo puedo... No especifica. Sí, o sea, puedo. Pero no te digo que aguante mucho. Aguanta un poco. Esto es como lo de Joey, ¿no? Que haces así. Te das maíz. ¡Uy! ¡Qué vamos! Pero sí, puedo aguantar un rato. ¿Hacemos la prueba? Venga. A ver. Una, dos, tres. Ay, no cogí aire. Espera. Si no coges aire, no va. Claro, ya, ya. No me das cuenta. Una, dos. Y tres. Yo tengo capacidad pulmonar. Tú tienes más. Ahora hago como Joey, ¿no? Yo no puedo. Y con usted le van a salir aquí los ojos así como... Pero va a salir así callada, como diciendo... Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. Esto es lo típico, como la mirada esta del lobo, ¿no? El no pestañear y es como... Sí, acabas el típico. No hace falta... O sea, no tienes que pestañear, pero tampoco se te... Se te tienen que salir los ojos. Ahí ya, diciendo, venga, que aguanto. Madre mía. Se nos va la hora, ya les variamos la cabeza. Se nos va mucho la cabeza. Mucho. Bueno. Hemos acabado. Sí. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que en el canal de Leti tenéis la otra parte del vídeo para que lo veáis. Nos contáis si os ha gustado. Si queréis nos contestéis alguna de las preguntas para saber qué opinéis vosotras. A ver si opinéis lo mismo, ¿no? Sí, a ver si sois de novelas, si cantáis en la ducha, todas estas cosas, que no las a verlas. Sí. Si nos estáis viendo y os apetece hacer este tag, lo podéis hacer perfectamente. Hacerlo y nos lo mandáis como video respuesta, si se puede, que ya no sé si se puede, y si no, una etiqueta o sí, un enlace, para que así lo echemos un vistacito. Y hasta aquí el vídeo. Un besito y nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego.